Amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente bien. Por cierto, últimamente recibo muchos mensajes para que suba algo al canal principal. Rozando ya un poco el acoso, la verdad, ya está rozando unos límites que dices, hostia, un poco pesado sí que eres. Simplemente hago este story para aclarar que no he abandonado mi canal principal, volveré. Pero me tiene que apetecer, es algo que, gracias a Dios, a día de hoy puedo escoger qué hacer con mi vida. Tengo esa suerte. Así que no voy a hacer cosas obligadas. Eso, pues no, a día de hoy no tengo por qué hacerlo. Con lo cual volveré cuando me apetezca, cuando tenga algo que subir, algo que contar, algo divertido que hacer. No sé cuándo será eso, si mañana, si la semana que viene, si el mes que viene, no lo sé. Pero, ¡calma! ¡Cálmate, nene! En Auronplay llevo subiendo vídeos desde el año 2013, sin parar, al menos uno a la semana siempre ha habido. Y acabé un poco hasta los huevos, ¿para qué nos vamos a engañar? Acabé un poco con los huevos como dos campanarios. Y dije, coño, pues me voy a tomar un descanso. Me metí en un proyecto llamado GTA, en el cual, pues me lo estoy pasando muy bien. Es un proyecto en el cual hemos puesto mucha ilusión. Y me viene muy bien para desconectar, la verdad. Ahora, volver, claro que volveré a Auronplay, pero estoy desconectando, estoy descansando y haciendo ahora mismo, hoy por hoy, lo que a mí me gusta. Si quieres entender esto, entiéndelo. Que no lo quieres entender, pues vele a tomar por culo. ¡Vaya perro el Auronplay este! ¡Qué gandul! ¡Qué perezoso es! No hace nada, no sube nada, es que no hace nada. ¿Pero qué dices si trabajo 700.000 veces más que antes? Yo antes subía un vídeo a la semana y el resto de la semana me la tiraba así. Ahora no, estoy cada día y haciendo directo, editando, haciendo mil cosas sabrosas. Pero bueno, que ya está, solo quería decir eso, que no he abandonado el canal principal, que volveré a subir mis vídeos, mis cosas, que yo me lo paso muy bien también en Auronplay, pero nada, simplemente me estoy tomando un descanso para hacer otras cosas que hoy por hoy, pues me hacen ilusión. Pero igual, pues la semana que viene subo algo, o el mes que viene, yo qué sé. ¡Tranquilo! ¡Take it easy, bro!